Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es un vlog después de no sé cuánto tiempo sin hacer un vlog por fin nos vemos las caras y bueno, para deciros un par de cositas, ¿vale? que quería deciros, si sabéis que estas cosas, pues me gusta mejor hablarlas en vlog y que si me veáis y... bueno, hacer un vídeo diferente, ¿no? del típico gameplay lo primero de todo, antes de que... de enrollarme, es que quiero hacer un directo como os comenté en el último vídeo de Mundo Miancraft 3, en el último episodio que creo que fue ayer mismo quiero hacer un directo en Sky Wars me estáis pidiendo... últimamente mucho un directo, ¿no? y muchos me lo estáis pidiendo de Sky Wars así que he decidido que este directo, ¿no? después de tanto tiempo sin hacer un directo que no sé si llevaba como dos meses por lo menos sin hacer un directo o poco menos, pero más o menos por ahí entonces quiero hacer mañana, mañana sábado a las 8 de la tarde hora española un directo de Sky Wars en un servidor no premium, ¿vale? lo digo porque muchos me vais a decir, ¿es premium o es no premium? es no premium y... bueno, me ha costado encontrar alguno... no conozco muchos tampoco, ¿no? pero entre los pocos que conozco he escogido el yate de cordones, que sabéis que cordones es un youtuber con el que grabé hace un tiempo, ¿no? un compañero... y bueno, tiene un servidor, así que he decidido hacerlo en ese servidor, ¿vale? está bastante bien desarrollado el Sky Wars, lo he estado probando porque sabéis que me gusta probar las cosas y me gusta que todo funcione bien, ¿no? si vamos a jugar en ello y como he visto que funciona todo correctamente, pues vamos a jugarlo allí la IP la vais a tener en la descripción del vídeo, de este vídeo, ¿vale? mirad la descripción, la abrís, cosa que no hacéis nunca, no sé qué pasa, que parece que muerda la descripción y ahí tenéis mucha información y entre todo esto, pues vais a tener la IP del servidor, ¿vale? es el mc.elyatedecordones.net, creo que es, ¿vale? así que ahí jugaré mañana, sábado, a las 8 de la tarde, haré directito de Sky Wars no será muy largo, rondará una hora aproximadamente pero bueno, después de tanto tiempo, quiero hacerlo guay, quiero hacerlo bien que tampoco sea demasiado largo o se haga pesado y tampoco sea demasiado corto y os moleste porque es demasiado corto es un directo, entre comillas, especial porque... por dos partes primero porque posiblemente lleguemos a los 7.000 suscriptores ya para mañana cosa que estoy súper contento, de verdad, con todos vosotros y por otro lado, pues porque hace mucho que no hacía un directo, ¿no? como digo, entonces, bueno, espero que estéis todos por allí que nos veamos en el servidor, que echemos unas buenas partiditas, ¿no? y no sé, que es de lo que se trata y que me, no sé, me hace mucha ilusión después de tanto tiempo pues veros de nuevo otra vez a todos juntos a todos los que estéis por allí y echar unas partiditas eso por un lado por otro lado, alguna vez os he comentado, ¿no? que estaban... porque muchas veces me preguntáis sobre serie con suscriptores si voy a hacer algo si tengo algo en mente una serie cooperativa no tengo en mente ninguna serie cooperativa ya aprovecho este videoblog pues para informaros un poquito de todo, ¿no? aquellos que queráis enteraros un poquito más pues os esperáis y... y explicaré algunas cositas serie cooperativa de momento no lo tengo planteado porque, bueno, no se ha dado el caso pero... tengo otra cosita por ahí que aún está por moldearse pero si al final se hace va a ser con vosotros, ¿vale? vais a tener vosotros un papel importante sabéis que hace pocos meses hice una serie con suscriptores en un servidor también y... bueno no voy a dar detalles pero... pero bueno vais a estar también vosotros muy presentes en la serie y es algo totalmente nuevo que no se ha hecho hasta ahora o yo no he visto jamás es algo, bueno nuevo para YouTube o para interactuar con vosotros y espero que si se puede hacer y todo sale correcto que os guste un montón y que lo pasemos súper bien no me voy a entretener más lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado un montón espero que os guste el videoblog después de tanto tiempo sin verme que sé que a algunos de Talentant pues os gusta ir viéndome y poco más chicos cualquier cosita me la dejáis en los comentarios como digo tendréis la descripción en la descripción tendréis la IP del servidor, ¿vale? mañana, sábado vuelvo a repetirlo a las 8 de la tarde hora española en este servidor que os digo, ¿vale? nos veremos todos allí y allí pues ya echaremos unas cuantas partillitas y demás me preguntáis también algún directo de Rust puede que haga algo pero de momento no lo sé ¿vale? sí, pero bueno tengo en mente hacer algo así que ya ya lo comentaré con más tiempo de mente tengo un besote muy fuerte y hasta pronto chao, chao chao, chao chao, chao